¡Fuera de Japana! ¡Vámonos a Capara, Capara! ¡Y de esquina a esquina! ¡Bueno! ¡Super Gallo! ¡Consejo Mundial de Boxel! ¡El título en voz de velocidad que tiene justamente el peleador japonés! ¡Fuera que se ve! ¡Debe de que se vea a su más izquierda! ¡A la que se la sabe de todas, todas! ¡Y ahí está el japonés! ¡Ahora va hacia adelante! ¡Un peleador azul de 7! ¡Vámonos a la derecha de Johnny Bensales! ¡Derecha aquí viene Johnny! Va a tratar de terminar la hora, le vuelve a meter la mano derecha ¡Venga los condiciones en el post! ¡Vámonos a ese repetido en más de 100 ocasiones! Y en el caso de Tashoki Nishoka, ¡surdo! ¡Eso complica buen camino! Estos peleadores tienen una estabilidad, como el sistema estabilitar que tiene la nueva chela de Davalance ¡Esa es meterse, alcanzarlo! ¡Tiene que aprovechar este momento Johnny González! Y como que Johnny se fue a lo somerito, a lo tranquilo, tendrá que buscarlo ¡Esa con buena combinación lo buscaba! ¡Y si suena la tabla! ¡Diez puntos para González! ¡Nueve puntos para Sioca! El japonés tiene un excelente movimiento de cintura cuando a la olor en el primero Y ahí vuela la combinación ¡Ahora sí fue hasta experiencia! ¡No se puede pensar que ya la pelea está ganada! ¡Ahora! ¡Tremenda combinación de concesos! ¡Ahí está! ¡Llegan los condiciones! ¡Y le paran la pelea! ¡Que nos desplosizamos! ¡Y le paran la pelea! ¡Nichiega!